Buenas tardes, hoy tenemos nuestra clase de pintando sobre fondos oscuros, ¿se escucha bien? Perfecto, muy bien, listo, entonces ya aquí ya pasé el diseño, ya se los mostré, miren, retal o paso a los grupos, bien sencillo, yo lo hice más grande, miren, tamaño de una hoja, carta, ok, vamos a empezar, entonces vienen las consideraciones primero, las explicaciones, cuáles son los materiales con los que vamos a trabajar, cuál es el tipo de pincel con el que voy a trabajar, bien, entonces para trabajar fondos oscuros, en este caso necesitaremos diversos materiales, yo lo primero que les voy a mostrar en este caso son los pinceles, necesito un pincel, unos pinceles bastante fuertes y otros muy suaves, miren, estos muy suavecitos, miren, siempre que es como muy suave la plumita, pero otros, miren, más firmes, igual estos muy suavecitos y otros un poquito más firmes, bueno. En lo que vamos a hacer, podemos requerir diferentes tipos de materiales y es aquí donde empiezo mi explicación, yo antes de hacer esta, que voy a trabajar con una pintura solo blanca, voy a hacer otro proceso acá, voy a hacer otra mariposita aquí, en esta parte de acá, a un solo color, ahorita voy a hacerlo un azul claro, voy a hacer la de medio lado, para hacer una sola, bien, ok, entonces cuando vamos a pintar sobre fondos oscuros, yo voy a mostrarle ahorita una serie de materiales con los que se puede pintar fondo oscuro, por ejemplo, yo puedo inicialmente pintar fondo oscuro, por ejemplo, con un decalizador, que sería lo primero que me ayudaría a tapar aquí, ¿por qué? y vamos a empezar, resulta que cuando vamos a pintar fondo oscuro, miren lo que sucede, si yo, la pintura que tengo, no es tan gruesa, vamos a ir de a poco, es una, por ejemplo, una criltela, que es una pintura muy suave, miren, miren la textura que tiene la criltela, mirenla, miren, muy delgada, entonces fíjense, yo voy a pintar aquí, miren lo que sucede, la pintura entra completamente y no me cubre absolutamente nada, por eso cuando decimos que es muy cubriente nos referimos a esto, fíjense, ahí no me cubrió, ella realmente ahorita va a empezar a secarse y ustedes van a observar que ella va a empezar a entrar, a entrar, a entrar, miren, ahí va, ahí va, fíjense, aquí porque hay un poquito más, pero miren cómo ella empieza a entrar y realmente es poco lo que de pronto va a quedar de ella allí en la tela, si yo trabajo, por ejemplo, una pintura para fondo oscuro, voy a mostrarles con cuál voy a trabajar, esta, la fashion craft, miren lo que va a suceder, ojo que estoy trabajando con un pincel de la... miren lo que va a pasar, vamos a darle tiempo a que, fíjense que aquí ya hice dos pasadas, aquí hice también dos pasadas, pero no las he dejado secar, vamos a dejar secar las dos para que ustedes vayan observando. Hay personas que a veces me dicen, yo quiero pintar con una pintura acrílica, el jean, entonces yo siempre les digo, es posible, pero en este caso, bueno, es posible, entonces vamos a pintarla con esa pintura blanca, una pintura acrílica. Vamos a pintar con una pintura acrílica, para que ustedes vean lo que sucede, es muy bien sencillo. Lo que pasa es que es supremamente importante que ustedes vean esa diferencia, porque a veces me dicen, yo quiero pintar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y bueno, muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero las pinturas no nos dejan. ¿Vieron? Miren cómo siguen, estamos en un proceso, estamos en un proceso de observación. Bueno, entonces yo ahorita voy a tomar una pintura acrílica. Vamos a buscar la pintura acrílica. Este es un acrílico, 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 no es acrílico para pintar tela. Vamos a ver. ¿Por qué algunas veces nos aventuramos a pintar con pinturas acrílicas? Miren que es mucho más pastosa, ahí se ve el grosor de la pintura, ¿verdad? Nos aventuramos a pintar, porque claro, ella me ofrece un mayor cubrimiento de una, de entrada. Miren, fíjense, mírenla. Miren lo que está pasando con esta. Miren lo que, ahorita vamos a hacer el mismo procedimiento que a la otra. Entonces vamos a dejarla allí. Voy a buscar otra de otra marca. Así que la tenía por aquí cierta, pero no la de ahí. Entonces voy a buscar una muy parecida al blanco de esa otra marca, para que ustedes vean cómo trabaja. A mí personalmente, particularmente, aquí tengo otro. Voy a hacer varias pruebas para que ustedes logren observar el comportamiento de diferentes tipos de pintura. Diferentes marcas. Es bueno que estemos a analizar esa parte. Me perdonan, no pensaba hacer la explicación tan amplia, pero bueno, que ella va pidiendo realmente. Entonces, vamos a hacerla, no hay ningún problema. Me voy a buscar una marca. Me voy a buscar otra. Cada uno me va a arrojar un acabado diferente. Y es lo que quiero para que ustedes logren observar la diferencia entre una pintura y otra. Me voy a buscar un color bonito. Está bien bonito. Para que ustedes puedan observar. Cada pintura se comporta un poco más cortado, límite, muy diferente. Está bien bonito. Está bien bonito. Tenemos un poco de paciencia. Hasta yo consigo la actitud de un tiempo. Me parece a mí que da un buen convenio. Fíjense lo que está pasando Ahí seguimos en el proceso Bien Miren Esta A pesar de que es acrílica Ha ido entrando ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? Vamos a aplicar Otra marca Esta es la oro color Vamos a ver como se comporta la oro color Vamos a hacer lo mismo Vamos a tratar de hacer lo mismo De aplicar una capa Medianamente gruesa Sin presionar mucho Yo no estoy presionando la pintura Aquí apliqué inclusive una capita más fuerte Bueno, ahí va Vamos, ahí vamos Voy a aplicar otra De la marca Franco Esta es azul Pero yo lo que quiero es que observemos Como ella Como la pintura Dependiendo de 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 la marca Son totalmente diferentes Vamos a ver Como ellas van entrando Una vez Esta es bien similar Esta es bien similar a esta ¿Si ven? O sea Requerimos una No quiere decir que sea mala Sino que quiere decir que esta pintura Es 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 más delicada Mirenla Es también para Trabajar sobre fondos claros O Si se va a trabajar sobre fondo oscuro Deberá tener Una base Bueno Ahorita vamos a trabajar sobre estas bases Vamos a trabajar sobre estas bases Bien Tenemos otra pintura acá Vamos a ver Vamos a ver Como nos va con ella Entonces Es para que ustedes vean El porqué Este es un poquito Se ve un poquito más gruesa Más pastosa Vamos a ver Miren Es más gruesita Se queda en la brocha Miren Entonces Conclusión En la medida en que vamos En que la pintura sea más gruesa ¿Verdad? De consistencia Más gruesa Más Se va a quedar en la superficie Obviamente Entonces Entre la solución Donde se encuentra el pigmento Sea más delgada Entonces Vamos a ver Que la pintura Fíjense Miren ya Prácticamente allí Desapareció todo Entonces Fíjense Cómo se conserva Aún esta Y hasta un poquito seca Entonces Fíjense Yo Esta misma pintura Que tengo aquí Voy a secar un poquito Nada más Bien Entonces Fíjense ustedes Que en este caso En particular Ya yo seque un poco Vamos a aplicar Por ejemplo Esta azul Que es bien bonita O vamos a aplicar Directamente La amarilla Este amarillo De oro color Vamos a aplicarla A ver cómo nos va Sobre Esta Miren que nos da Un cubrimiento Alto Sobre esta También alto Y miren que solamente Aplique una sola capa Aquí entra completamente Sobre esta También Tiene un buen cubrimiento Pero Donde vemos mejor Cubrimiento Es Fíjense Por ejemplo Cuando yo Lo que tengo Lo que tengo Es este tipo de pintura La acryltela Digamos que tengo esta Entonces En ese caso Necesito No tengo nada más Entonces Yo voy a aplicar Lo que le llamamos Decalizador Tomar una pequeña cantidad De decalizador Fíjense Y la voy a aplicar acá Vamos a ver Que sucede El decalizador Voy a buscar Otro tipo de sellador Necesito que me selle La tela Tengo otro Que en este caso Es el porcelanizador Que también Lo podemos utilizar Ojo que estamos hablando De unas telas gruesas Esto no lo deberíamos hacer Sobre una tela Delgada Bien Voy a tomar Una pequeña cantidad Fíjense Del porcelanizador De este Toma una pequeña cantidad Y lo voy a aplicar acá Vamos a dejar Unos Par de minutos Para luego Ya ir secando Creo que aplique un poco más De porcelanizador Que de Decalizador Vamos a volver a aplicar Entonces Otra pequeña Otra cantidad De decalizador Vamos a ver Vamos a ver Vamos a aplicar Un poco más De decalizador Un poco más De decalizador Ahí el proceso Avanza Continúa No para Bueno Entonces Digamos Que no tengo Ni decalizador Ni porcelanizador Vamos a utilizar Ahora Un fijador Un sellador Para pintura En tela O el mismo O el mismo Que utilizamos Para sellar La escarcha Miren Vamos a utilizar Vamos a aplicarlo A ver Cómo nos va Vamos a ver Si esto nos sella Algo la tela Vamos a ver Muy delgado Entra bastante Vamos a dejar secar Ya en este nivel Que estamos De pintura En tela Pues estamos Empezando ya A trabajar No solamente Con las pinturas Planas Sino también Ya entramos A trabajar Con lo que Le decimos Pues los fondos Oscuros Entonces Tenemos estos tres Vamos a rebajar Un poquito Este Bien Y vamos a hacer Para acelerar Un poquito El proceso Aquí entró Completamente Esto se queda Un poquito Arrido Más grueso Observemos Aquí vemos Aquí vemos No sé si alcanzan A apreciar Miren que aquí El acabado Queda brilloso Aquí grueso Pero mate Y aquí se perdió Completamente Vamos a aplicar Una pintura En este caso La blanca Esta blanca Que tenemos aquí Que es súper Delgadita Vamos a aplicarla Vamos a tomar Un poquito De la tapa Para 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 que ustedes Vean que es La pintura Cuál es Entonces miren Blanco Miren que Como es de diferente Cuando lo hicimos Acá Se acuerdan Mira Miren La diferencia Vamos a hacerlo Ahora aquí Muy bien Excelente Vamos a esperar Cómo seca Cómo va reaccionando Y aquí en la otra Pues ahí sí Ya entró Un poquito más Miren Ahí se me perdió Un poquito más Sí están observando Es bien importante Fíjense Aquí El acabado Es brilloso Fíjense No sé si alcanzan A ver aquí El brillo Acá lo vemos Más mate Aquí no vemos Nada Entonces Aquí ya va Va entrando Un poquito más Aquí se va quedando Más arriba Fíjense Ahí vamos observando Cómo va reaccionando Cómo va reaccionando Esto en caso De que yo no tenga Digamos una pintura A fondo oscuro Estoy dando Las diferentes opciones Y porcelanizador Lo vamos a trabajar En caso de que Lo fuéramos a trabajar Del porcelanizador Si lo vamos a trabajar Pues lo vamos a Que es este Que tengo aquí Lo vamos a trabajar Muy delgado Fíjense Cómo yo lo apliqué Igual Siempre queda Delgadito Vamos a secar un poco Y vamos a dar Una segunda mano Para que ustedes Lo vean Cuando yo voy a Pintar Camisetas Es inevitable Ensuciarse las manos Cuando no está pintando Cuando yo voy a pintar Camisetas Temáticas ¿Verdad? No tengo ningún problema Con trabajar Con la Con el decalizador Ningún problema Porque igual No me interesa Si queda delgadita O si queda muy gruesa Al tacto Cuando yo vaya a tocar Sin embargo Si quiero que sea Un poquito más delgada Más delicada Pues en este caso Puedo sellar perfectamente Con un Con un porcelanizado Que no hay problema Vamos a ver Aquí ¿Cuál se ve más blanco? Este ¿Verdad? Se ve más blanco Vamos a aplicar La segunda capa De la misma Vamos a tomar aquí De la tapita Para que ustedes No vayan a pensar Que es otro color Miren ya la segunda capa Ya como se ve Solo segunda capa Por eso yo siempre les digo Pintar con fondos Pintar un algo En fondo oscuro Es pintar tres veces Yo no exagero Miren ¿Si ven? Vamos a la segunda capa Acá La pintura Pues obviamente Entra mucho más Entonces Ahí tenemos Los resultados Entonces fíjense Que no es lo mismo Pintar así De esta forma Que luego ya Aplicar un fondo Oscuro Aplicar Sellar la tela Para sobre eso Aplicar un fondo oscuro Entonces Cuando vamos a empezar A trabajar Estos fondos oscuros Voy a hacer Por ejemplo Esta mariposita Y voy a hacer Y voy a hacerla Directamente Por ejemplo Con esta pintura Con esta Voy a trabajar Algunas zonas Entonces Entonces como yo Como yo quiero Que me quede También el tiempo Que tenga Para trabajar Si tengo Poco tiempo Lo ideal es que tengan El suficiente tiempo Para trabajar Aquí estoy trabajando Directamente Con una pintura A fondo oscuro Fíjense Aquí tendré que Trabajar Aplicar Dos capas Miren que bonito Va quedando Yo muchas veces Les digo que A veces uno Inclusive Que lo pinta En blanco Y a veces Dan como ganas De dejarlo Inclusive En blanco Estoy trabajando En estos momentos Con un angular Número Dos Giro Miren Aquí estoy girando El pincel Ahora Observen Voy a aplicar Más pintura Entonces Estoy solamente Aquí Haciendo un ejercicio Esta bonita Mariposita Para que ustedes Vean Para que ustedes vean Cómo se trabajan Los fondos Oscuros Miren El arrastre de la pintura Debe ser suave Por eso Por eso Por eso el pincel Debe ser un pincel De cerdas suaves Muy suaves En la aplicación De la pintura Blanca Fondo oscuro Que la hay De diferentes Marcas Yo Pues solamente Estoy aquí Colocando Con las que En estos momentos Estoy yo Pues trabajando ¿Verdad? Miren Siempre trabajar En la dirección En que nos va a quedar Finalmente Nuestro diseño Miren Cómo se ve Bonita Cómo se ve Bueno Ahí vamos Miren Que en la medida En que va secando En la medida En que se va secando Observe Yo sigo trabajando Suave Muy suave Miren El pincel Tiene que ir Muy suavecito Para que No tenga yo Que aplicar Tanta pintura ¿Verdad? Y me quede Muy clarita Muy blanquita Perdón Miren El ángulo Miren Está hacia afuera ¿Si lo ven? Miren Qué bonito Qué bonito Voy a secar Voy a aplicar Secador Para aplicar Una segunda capa Porque lo quiero Muy blanco Porque voy a aplicar Unos tonos Muy brillantes Y me quede Y me quede Y me quede listo, voy para la segunda capa, bueno, a ver, en esta segunda capa yo perfectamente puedo colocar nuevamente otra capa de esta, pero resulta que esta pintura, ella empieza a quedar brillosa y cuando empiezo a aplicar las pinturas sobre ella empieza a dar un acabado jabonoso, o sea que usted ve que como que no logra atraparse la pintura, entonces para evitar eso, yo voy a trabajar ahora sí con una pintura delgada, puede ser de cualquier la marca que usted desee, la que usted quiera, yo en este caso voy a trabajar con acril tela que tiene un cubrimiento, fíjense, bastante bajito, pero una alta solidez, es decir que que ella permanece mucho, o sea permanece muy bien, no se cae, fíjense, yo estoy buscando que me dé un acabado más mate, no tan brilloso, aquí voy a aplicar dos capas de acril tela, como les decía, dos capas más, es decir que vendría siendo tres capas de blanco, una de él, la pintura blanca fondo oscuro y otra en este caso, de la pintura acril tela que es muy suavecita, miren que es muy suave como ustedes deben ir pintando, aquí tengo un ventilador muy cerca y eso me ayuda a que se seque, en este caso necesito que se vaya secando rápidamente, voy a aplicar pincel al agua, voy a aplicar una segunda capa de blanco acril tela. Gracias. 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 Así, ahí acabo de aplicar acrílico, pero acrílico no es témpera, es acrílico. bien, voy a dejar secar o voy a secar. Aire caliente. Aire caliente. Si me preguntan, es aire caliente. Bueno, entonces voy a aplicar mi pintura amarilla, tengo varias clases de amarillo, tengo este amarillo, amarillo maíz y tengo este amarillo, amarillo, amarillo fluorescente, amarillo no fluorescente. Me preguntan que si puedo ligar las pinturas, pues yo en este caso no la voy a ligar, voy a colocar una al lado del otro, que es lo que yo siempre les digo, no voy a ligar. De repente aquí aplico una y de pronto acá el mismo color, miren, y ahora voy a aplicar el amarillo neón, el neón este con el que estoy trabajando, lo voy a aplicar aquí al ladito, miren. Es solo al lado, ni siquiera se están uniendo allí. Igual acá. Miren. Ahí va. Miren qué bonito se ve. Voy a aplicar ahorita otro color, vamos a aplicar un rosado, un rosadito, solamente la punta del pincel, solamente la punta del pincel, solo la punta del pincel. Miren. Miren que ni siquiera estoy intentando difuminarla, sino solamente colocarla ahí al ladito. Aquí sí agarro un poquito más. Aquí entro un poquitico aquí. Acá. Aquí también porque se supone que son las dos alitas iguales. Voy a aplicar ahora un azul aquí. Miren este azulito. Aquí. Ojo con el agua, ahí se me fue una gota de agua. Va a quedar muy delgada. No quiero que me quede delgada, por eso lo estoy secando. Miren allí. Miren, qué bonito. Lo mismo acá. Miren que es un color al lado del otro prácticamente. Ahí no hay mayor difuminación. Bien. Voy a secar. Como para hacer el tiempo más rápido, voy a secar con el secador. Voy a secar. Gracias por ver el video Aire caliente Voy a aplicar una segunda capa del azul claro Miren que voy capa a capita a capita Aquí aplico una, ahí tiene agua Una segunda capa Miren ya se ve más consistente Más cubriente Más cubriente es la palabra Aquí puedo entrar un poquito, miren así delgadito Buscando este centro Cuando yo les hablo del centro Y buscar este centro Aquí Segunda capa del azul, miren Nada de esto Miren como queda este azul aquí Fíjense, observen este azul Observen este azul Todo esto está quedando así ¿Por qué? Porque hemos colocado Una pintura Cubriente Hemos colocado una base Hemos trabajado con una pintura cubriente Fíjense Miren 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 Que bonita Pero ahorita Esa que está tan delicadita Se va a poner un poquito fuertica Porque le voy a colocar ahorita Un color fluorescente Que tanto me encanta Oiga Aquí Me asustó el perro Vean Entonces Aquí, vean Voy a empezar a aplicar el fluorescente El fluorescente aquí Solo la punta del pincel Observen Solo la punta del pincel N aliens Aquí Sucum Aquí 그래서 Seçon Hall Acabales Con Descene Nueva Difífero were Con Gracias por ver el video. Miren como he ido subiendo el color de a poquito. Yo siempre les digo, comiencen siempre con los tonos claros y poco a poco pues ya van subiendo el tono, poco a poco. Aquí, como voy a difuminar, solamente aplico en la punta del pincel. ¿Sí ven? Mira, vean. O sea, yo solamente voy a aplicar la punta del pincel. ¿Para qué? Para que al pasar el pincel solito él haga la difuminación. Solo es pasarlo y ya. ¿Ven? Repito. Vean. Y acá. En la medida en que él va secando, pues ya yo voy cubriendo un poco más. ¿Ven qué hermoso? ¿Ven qué hermoso? Gracias. Voy a aplicar calor. Todas las pinturas en estos momentos deben estar tapadas. Miren. Como va quedando de bonita. Y ahorita. Voy a aplicar el calor. Voy a aplicar. Voy a aplicar. Hay que aplicar otra. Hay que aplicar más. Porque yo quiero el color más fuerte. Así como está aquí. Así lo quiero acá. Entonces. Voy a aplicar. Fíjense que este es un trabajo. de capas poco a poco entonces no se desesperen cuando de pronto no les quede de una vez como usted quiere tiene que ir siempre picando el color de a poquito miren que sencillo ustedes pueden hacerlo con los colores que ustedes deseen pero siempre tratando de trabajar unos colores que se vean muy bonitos yo por eso siempre les dejo en el ejercicio una posible gama de colores para para combinar muy bien ahorita voy a pasar ya a aplicarle un tono oscuro bastante oscuro miren tengo un pincel redondo voy a colocar aquí la nicole este azul me gusta mucho entonces miren lo que voy a hacer con el redondo número 6 igual puede ser cualquier otro color cualquier otro pincel que sea delgadito en la punta redondo por supuesto una línea muy delgada presionar y soltar 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 como se ve de bonita presionar y soltar ustedes pueden utilizar sus colores los que ustedes tienen para hacer su mariposita bien bonita yo porque voy siempre poco a poco ingresando los colores más oscuros ahorita voy del borde hacia adentro sin tapar por completo el color claro por favor el borde hacia adentro también soltando bien es presionar y soltar presionar y soltar presionar y soltar presionar y soltar un poquito de color acá de pronto presionar y soltar practiquenlo por favor aquí también miren este es nuestro primer ejercicio tendremos un segundo ejercicio de mariposas con fondo oscuro miren que aparentemente es un ejercicio bien sencillo pero que va a requerir de su paciencia y de su destreza entonces hoy vamos a ejecutar este y yo voy a dejarles entonces el pdf para que lo tengan listo para la próxima clase vamos a hacer vamos a practicar todos estos difuminados para nuestra próxima clase hacer nuestra mariposita monarca bien bonita miren que bonito se ve entonces ya voy a dejar hasta allí voy a meterle un poquito más oscuro aquí porque y si usted me dice profe pero yo quiero hacer la mariposa toda rosada por ejemplo con azul hágale profe que yo quiero hacer la mariposa toda amarilla con amarillo primario con amarillo neón hágale o sea esto es solamente una propuesta para que ustedes vayan vayan viendo cómo se comportan las pinturas fondo oscuro esto no es de pintar y ya como les decía cada proceso se ve sencillo pero muchas veces en la ejecución no lo es tanto entonces por eso siempre quedando de negro en mi mariposa para darle un poco ya de forma ¿por qué? porque van a empezar a quedar estos estos bordes blancuzcos no los quiero entonces los bordes blancuzcos allí por ejemplo este que no se ve como muy bien muy bien ejecutado fíjense este aquí quiero que me quede más marcado el borde entonces cuando ustedes quieran que el borde les quede más marcado pues aplique negro en el borde digamos que en este caso no se logra apreciar porque es un fondo muy oscuro pero fíjense ustedes que les va a permitir delinear delimitar mucho más lo que se hizo allí miren ¿vieron? se cambia completamente puedo aplicar inclusive un poquitico de negro aquí un poco de negro aquí en la punta también es darle como ese dramatismo en este caso en particular a esta mariposita entonces aquí también voy a rematar aquí un poco no la voy a tapar toda porque igual entonces no se ve el cuerpecito de mi mariposita aquí un poquito de negro también negro aquí en la punta también fíjense negro acompañando el azul miren esa mariposa como se ve bonita ahorita el grupo la voy a subir para que la vean pues completamente terminada voy entrando con el negro vamos a dejar secar un poquito unos cuantos segundos para que ustedes vean mientras ella se va secando miren lo que tengo por acá esta pintura de alto relieve yo fíjense lo que voy a hacer miren cuando vayamos a trabajar alto relieve procuren que sea con boquilla y que la boquilla no esté tapada tenía como días que no la utilizaba y se me tapó bueno vamos a dejarla para la próxima porque mientras la destapo y eso entonces pero creo que tengo otra que si está bien un momentito un momentito vamos a desesperar tengo esta que es la el color es el fluo fluo amarillo fluorescente amarillo miren ahí está ahí está vamos a ver miren ahorita les voy a enseñar a hacer unos ejercicios bien bonitos con mientras se nos secó un poquito la mariposa miren cuando tengamos los bordeadores siempre me han dicho por fin los bordeadores miren este ejercicio ¿por qué? para que no me quede esto así entonces tengo que empezar a a medir la presión con que yo miren voy a trabajar digamos que los bordeadores entonces en este caso que a mi mariposita le voy a colocar un bordeador entonces primero voy a practicar miren practicar entonces por favor si van a colocar bordeador primero practicar practicar por favor bueno entonces fíjense que allí la tengo se ha ido secando voy a aplicar un poquito de calor entonces digamos si usted ve que de pronto quedó muy alto aquí entonces fíjense yo puedo aplanar un poquito y dar una especie de semi-efecto ahí donde usted vea que de pronto quedó muy alto usted puede bajar un poco ¿se ve? y ahorita ya secó entonces fíjense lo que voy a hacer con la pintura blanca puede ser la fondo oscuro o puede ser la acril tela la que usted quiera porque ya tenemos un fondo allí yo voy a tomar la tapita para no tener que desperdiciar miren ahí tengo la tapa y tengo la cola del pincel observen voy a hacer la gota miren gota es una gotica miren voy a hacer aquí qué bonita me está quedando mi mariposita miren que hago la gota observen hago la gotica ya hay que hacer la gota y aquí pues aquí como voy a dibujar un círculo puedo hacerlo directamente con el pincel aquí por ejemplo puedo pintar también los puntos hola hijo cómo estás miren cómo yo cargo el pincel que me haga gota miren cómo va quedando mi mariposita de bonita como les decía ustedes pueden hacerlo de los colores que ustedes quieran miren qué linda puedo aplicar un poco de blanco acá si quiero bastante consistente el blanco aquí quiero que se vea mucho lo mismo acá si les gustó el video comenten cualquier duda que tengan me la pueden preguntar si este video pues les gustó ustedes saben denle like suscríbanse al canal para que pues siempre estamos en clase siempre siempre entonces siempre se están subiendo videos nuevos siempre siempre van a encontrar muchos tipos de videos muy sencillos poco a poco cada vez vamos a ir haciendo flores un poquito flores mariposas animales caras cada vez un poquito más trabajadas listo mis estimados aprendices aquí hicimos nuestra mariposita espero que les haya gustado entonces pues estaré enviando en ese pdf la próxima clase pues ya vamos a comenzar de acá voy a ir doblando aquí la próxima clase vamos a comenzar ya con esta mariposa que es una mariposa monarca y ahí la tienen pintada entonces pero primero vamos a comenzar con este ejercicio de fondos oscuros que esté muy bien y bueno las espero en la clase las y los espero en la clase